Música 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 Oh hello que comentan Yo soy Pipe Cosio Y quiero darles la bienvenida a la Cosiopedia Y a un nuevo episodito Muy grande Modo historia Que para los que no lo recuerdan Por allá van a encontrar La etiqueta con los El amuleto Ay Demonios Casi se va el amuleto Guardar amuleto, ayudar a Ruben y Axel No el amuleto, lo siento Ruben y Axel No es cierto Eso eso, vaya vaya Alex Vaya ayuda a los demás Vamos por el amuleto Recuerden por allá arriba esta La etiqueta con los episodios anteriores Muchachos Para los que no recuerdan en que vamos Como estamos Vamos 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 Bien Parse estos episodios están muy geniales Definitivamente Bien, alcanzamos a recuperar el amuleto Ya les voy a ir a ayudar Ya les voy a ir a ayudar muchachos ¡Arriba! ¡Eh! ¡Toma estúpido creeper! ¡Ay no! ¡Más agua! ¡Oh! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó! ¡Me tiró! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay la tiradora demonios! ¡Un creeper! ¡Venga a ver creeper! ¡Para abajo! ¡Toma! ¡Ay bien! ¡Oh! ¡Me salve! Pero entonces los muchachos... ¡Ah bueno! ¡Ahí cayeron todos! O sea que igual si íbamos a caer ¡Ay! ¡Maldita araña! ¡Suéltame! ¡Suéltame estúpida araña! ¡Estúpida araña! ¡Suéltame! ¡Suéltame muy gruesa araña! ¡Ok! Ruben ¡Demonios! ¡Nos está separando! ¡Parsas! ¡Esto está genial! ¡Esto está muy emocionante! ¡Ay! ¡Oh, bueno! Ruben cayó encima de nosotros Está a salvo Menos mal Muy bien ¿Qué es eso? ¿Materiales? Muchos materiales ¡Wow! Esto está más brutal Que el de Elegard Mucho más brutal Por algo Soren es el constructor Ah, bueno Ahí fueron cayendo la gente No Sí ¿Y Axel? ¿Todos están bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene todo bien? ¿Tiene todo bien? No, no No, definitivamente no estoy lleno de ti Si, ya no tiene sed, definitivamente Ay, bajas Siempre cae encima Este otro pobre Parce, pero es que Estaremos perdidos en el amuleto Estaríamos perdidos sin el amuleto Escucha lo que estás diciendo Axel y Ruben podrían morir ahí ¡Pero no murieron! Ok Si no nos quedan juntos Nada de esto significa nada Ok, bueno, la cagué Bien, por lo menos ya estos dos hicieron Las, las pases Gracias Voy a ir a mirar Gracias por salvar a Ruben El Lucas, yo quisqué a Alex Chisas Chisas Gracias, parce ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, si veis Menos mal Debe de estar cerca Soren ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Bien, botones ¡Demonios! A ver ¡Q! ¡Ay! No, no alcance a apretar la Q Axel ¡No! ¡Bien! ¡Bien, menos mal! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡De nuevo! ¡Toma eso! ¡Petra, no! ¡Petra! ¡No! ¡A ver, estúpidos! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Pie! ¡Arriba! ¡Demonios! ¡No alcance a matarlo! ¡Ah! Pero igual le di ¡Venga, Petra! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Vienen más! ¡Hay que irnos hacia el portal! ¡Vámonos! ¡Demonios! ¡Suelta a todos! ¡Wow! ¡Me encanta que acá vamos a encontrar un voleo de Enderman! ¡Qué susto mucho! ¡Sí! ¡Vean! ¡Veanlos allá! ¡Veanlos allá encima! ¡Ey! ¿Qué pasó con los demás? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahí apareció Lucas! ¡Oh! ¡Great! ¡Pero sigue siendo mejor! ¡Ah! ¿Dónde está Axel? ¡Él estaba justo detrás de mí! ¡Ah! 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 Un boleo de Enderman. Un boleo de Enderman. Un boleo de Enderman. Entonces, uh... ¿Qué llamamos eso? ¿Una herda de Enderman? ¿Una floca? ¿De Enderman? ¿Una swarm? No los vean. Lo que quieras. Sí, sí. Podríamos seguir con las lecciones de gramática hasta luego. De buena. Ah, si está... ¡Demonios! ¡Soren! Genial. Estoy haciendo lo mejor que puedo, man. Enderman. Que es el nombre correcto para ello, desde ahora... Increíblemente. No sabemos ni dónde vamos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No me preocupo de tus motivos, Jesse. Pero puede ser mejor que no sea suficiente. Eso es suficiente. Adiós, Jesse. Podríamos nunca encontrar este chico. Ahí está. Tienes que ser Soren. Tienes que ser Soren. Tienes que ser Soren. Tienes que ser Soren. ¿Quién más podría construir una escala en la final? Tienes que ser él. Tienes que ser él. Parce, Petra se ve cada vez más pálida. Tienes que ir. Todos, seguíme. Nos traeré a la otra parte. Solo estén detrás de mí. Y... No es una buena idea. No es una buena idea. Jesse está bien. En realidad, ¿sabes qué? Solo voy. ¡Lucas! Cuidado. Dime una oportunidad. Quiero seguir a Lucas, hágale. ¡Vamos! ¡Rayos! No sé si tengo que parar cuando me están mirando. No, creo que no. Simplemente hay que seguir caminando y mantener la vista abajo. Se mueve ahí, Lucas. Ha, gracias. Y tú también, Jesse. Gracias por darme un golpe. La idea es que los lazos entre todos los otros estén más fuertes. ¿Qué carajos es esto? Bueno, hay que subir. ¡Vamos! Que susto, parce. Estos le ponen a un suspenso de muerte. Espero que algún día... ...me adoro algo así como Soren. Es que como amas usas calones. Parce, Petra cada vez está peor. Ya se ve todavía más pálida. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, ella cada vez se ve peor, parce. No, ella cada vez se ve peor, parce. Estoy bien, estoy bien. Continuando. Lucas va a preguntar. ¿Qué? ¡Muchas escalones! De buena. ¿Qué huele de escalones? Hay una carretera. Debería no ser una larga. Ojalá no sea muy larga. Ojalá sea que sea muy larga. Ojalá sea que sea la forma. Después de ti, hermano. Aquí va. Ok, aquí vamos. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Hay una trampilla. Abrir trampilla. ¡Wow! Este lugar está brutal. Creo que está alucinando. No se ve cosas. ¡Qué buena! Es como un otro mundo aquí. Un mundo totalmente no desplazado. ¡Wow! ¡Ah, es tan brillante! ¡Esto es mi cuerpo Axel! Mi cuerpo rompido. Un segundo. El grado es casi... ¡Tocar! ¿Qué en el...? ¡Es construida de ropa! ¡Es lana! ¡El grado! ¡Es todo ropa! ¡Ah, lana pinturada! ¡Eso parece! Igual es muy impresionante, muchachos. ¡La verdad! Pues... Igual es muy impresionante, muchachos. La verdad, pues. Pues sí, loco sí. Pues eso no puede. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buena pregunta. Lucas, ¿para dónde? Ah, pero por allá había un interruptor. ¡Ay! Rubén se está yendo con Lucas en vez de estar con nosotros. Solo necesita algo de espacio. Chisas. Sí, el man es fuerte, el man es rudo. Por... A ver, allá... Pon a tu grupo en orden y busca una salida. O sea que hay que hablar ya en este momento. Aquí hay un interruptor y hay que hablar con todos nuestros amigos. Pero... Eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio, muchachos. La verdad, el juego cada vez es más intenso. Hay muchas cosas que como que qué carajo pasa. Obviamente, Petra no está bien. Por lo menos, la verdad, creo que fue buena idea demostrarle confianza a... Ya me olvido otra vez el nombre de este man. A Lucas, perdón. Ya demostrarle como un poquito de confianza. Obviamente, se siente frustrado porque, pues, me imagino que él era un líder. Él era el líder de su grupo y pasa a ser... O sea, y ya soy yo el líder del grupo. Entonces, me imagino que eso también le da sentimientos encontrados. Pero bueno. Espero les esté agradando bastante el videojuego, muchachos. Recuerden, cualquier comentario, bienvenido es abajo en la caja de comentarios. Excepto los spoilers, muchachos. No a los spoilers. No olviden de igual forma. Suscribirse. Darle a la campana para que les lleguen las notificaciones. Cuando YouTube le dé la gana de enviarlas. Y puedan disfrutar del nuevo contenido. No siendo más, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video, en una próxima transmisión. Y... Las mejores. Se cuidan.